Avanzamos con más de Marca de Jefes y Banda Renovación Y este es el corredito de Caro Quintero Y así tiene que ser Me preguntan que si soy un ser muy malo No lo creo, no está en mi vocabulario Me querían extraditado, me querían del otro lado Inocente siempre fui Y por eso me soltaron Fueron 28 años que estuve encerrado Que apague si debías de cobrar No hay vuelta loca, volveré a la sombra Mi persona se respeta Aquí en donde me pongan Soy el uno, soy el él Soy el rey narco del arco Mi nombre Caro Quintero Y claro que hay para rato Se van a quedar queriendo Los que me quieren encerrado Y siempre seremos la Marca de Jefes Sí, tiene que ser Mucho tiempo extraña va de aguanto A la noria y caminar por el canto Recuerdo mucho a mi padre Y también a mis hermanos Y no olvido esa viejita Sabe que la quiero tanto De los mejores amigos Hoy disfruto mi compadrito Fonseca Desde niños fuimos juntos a la escuela Hicimos bien la tarea Ayer en los años 80 Hoy disfruto mi salida Atrás quedaron las rejas La vida siempre me ha tratado bien No me quejo lo bueno que estamos vivos La mala racha se fue Hoy disfruto mi poder No me quieran detener Yo sé por qué se los digo Soy el uno, soy el él Soy el rey narco del arco Mi nombre es Caro Quintero Y claro que para rato Se van a quedar queriendo Los que me quieran encerrado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video